¡Michoacán no se vende! ¡Michoacán no se da! ¡Porque tiene normalidad! Arcadio Méndez Hurtado, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en Michoacán, indicó que la liberación de los 30 jóvenes normalistas la tarde de este martes se debió a un movimiento político. Aseguró que con esto esperan que no se registren más retenciones de unidades y que incluso la autoridad les garantice tranquilidad y seguridad, pues ha representado pérdidas para el sector en la entidad. Que los detengan, los fichen por haber cometido el delito y los dejen libres, pero ya tienen antecedentes penales. Muchos de ellos terminan la escuela con una plaza automática y nunca van a dar clase. Se dedican a trabajar en otro lado, pero no van a las comunidades a dar clases como maestros y reciben su sueldo. Muchas se presentaron con los daños y perjuicios que son causados por el sueldo del conductor y el tiempo que perdimos el valor del ingreso de la unidad. Comentó que ahora la autoridad debe investigar quién está detrás de ellos, porque no son jóvenes de tercer o cuarto año, sino es otra mano la que mueve la cuna y esto se debe cambiar por el bien de Michoacán. Con imágenes e información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.